Hace 27 años iniciamos en este instituto y nos propusimos entonces ser un espacio de encuentro para la reflexión, la crítica constructiva y sobre todo para la formación de los cristianos en lo que a la cuestión social se refiere. Por eso la misión del INDOSOC es contribuir desde la fe viva en Cristo y con la doctrina social cristiana a la formación de la conciencia y al compromiso solidario para construir un México y un mundo justos y fraternos. Esta tarea ha ido adquiriendo cuerpo a través de los años y se ha concretado de forma maravillosa en el programa de formación de formadores que quiere decir formar personas, pero formarlas con liderazgo dentro de las organizaciones, instituciones o comunidades. Formarlas con el don y las habilidades propias para la enseñanza. Formarlas habilitadas para la investigación social desde la ética social cristiana. Formarlas con verdadero entusiasmo en su significado etimológico, poseído, inspirado y lleno de Dios. Esto es importante si consideramos que la doctrina social es un instrumento de evangelización y en el que quien evangeliza es en última instancia una prolongación de Dios. Un medio privilegiado en el INDOSOC para la formación de formadores desde el año 2002 ha sido el máster en doctrina social cristiana, programa conjunto entre la Universidad Pontificia de Salamanca, España y el INDOSOC. Para el INDOSOC, y particularmente para mí como presidente y en medio de esta asamblea, es un verdadero gusto y honor hacerte entrega del título de máster, programa que cumpliste a cabalidad con las más altas calificaciones y con una extraordinaria tesis, como se acaba de comentar. Y un título más para tu cosecha. No en vano, eres un laico no sólo bien formado, sino un laico visionario que estás preparado para intervenir en el debate público en temas de la moderna cuestión social con conocimiento de causa. El título a la letra dice Universidad Pontificia de Salamanca, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, considerando que conforme a los estatutos de la universidad, José Enrique Mendoza Delgado ha cursado y aprobado las materias correspondientes al Poblado en Doctrina Social de la Iglesia, se le expide el título de máster en Doctrina Social de la Iglesia, dado en Salamanca el 15 de junio de 2010, el rector magnífico, el secretario general. Enhorabuena y muchísimas felicidades, señor secretario. Gracias. 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 Gracias.